Me parece una certificación que está muy bien preparada porque te da tanto las bases que necesitas de teóricas, de ver, aprender, entender, como las explicaciones prácticas con las clases online, como luego tú verte en la situación de hacer. No sé, estoy muy contenta, la verdad, porque ya no solo por el final, sino por todo el proceso, que me siento que he aprendido de verdad. Yo puedo ver que el alumno está mejorando. Eso es lo más importante, que yo puedo ver que ellos están superando sus problemas. Tengo más trabajo y más confianza. Que ellos entiendan cómo funciona su instrumento de verdad. Eso es para mí, o al menos lo que yo he sacado bien en claro. Lo estoy viendo en los alumnos y alumnas y me parece que me hubiese gustado mucho que me hubieran enseñado con el método Vocal Studio. ¡Gracias!